Bueno, todo tiene un principio y todo tiene un final, tiene un final este escenario, la noche es interminable. Vamos a concluir ahora con el último grupo de la noche, os invitamos que mantengamos este aura de respeto, este aura maravilloso que ha pasado esta noche. Ahora, cuando termine este grupo que viene ahora, vamos a, por supuesto, hacer lo tradicional, vamos a comer, vamos a comer jamón, porque no hay nada mejor que cantar, pero también comer, pero está claro. Lo que viene ahora, como todo lo que ha pasado en la noche, es mágico, ¿por qué? Porque el carnaval de Morón, en especial, debe, la peña también, debe mucho a la familia. En Morón, la fiesta del carnaval de Morón, tiene muchas familias que han entregado todo lo que han tenido a su disposición, toda la cultura que han llevado dentro para levantar esta fiesta, este elenco cultural que Antonio Escobar dijo en su pregón, la fiesta más alegre, la más antigua, la fiesta que es popular por la excelencia. Ahora viene un momento mágico, como muchas veces vamos a vivir esta noche. Disfrutarlo. Doy paso a mi compañera Emma, pero antes, repito nuevamente y por último en esta noche, que viva la vida y que viva el carnaval. Bueno, vamos a darle paso a los últimos, los últimos y te guía, porque esto ahora viene la magia y viene lo espontáneo y viene lo que nos gusta a nosotros. Y ahora vamos de paso a una familia carnavalera, de pro, que no hay lugar donde no haya carnaval que no esté alguno, bueno, no, 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 porque siempre están todos, porque esto es muy artículo. Pero con todos ustedes os voy a presentar a los Olmos, a las Murgas Familias, o a mí personalmente me gustan más los que nos pierden a frente. ¡Aplausos! 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 ¡Buenas noches! ¡Al Callejón del Pescado! La calle con más arte y con más solera y el mejor público de todos los Olmos. ¡Aplausos! ¡Mejorando lo presente! ¡Pero de aquí para allá, eh! Bueno, hemos hecho este año un pequeño repertorio propio y un paso doblito que sí vamos a recordar una lectura antigua, Pero como digo, un pequeño repertorio, básicamente de cupleces, y son nuevos, son de este año, así que no podéis estar aquí. Luego pasamos el CD, las camisetas están a la venta allí, ya ajustamos, ¿vale? Bueno, cuando queráis, va por todos ustedes, por supuesto, por la Peña Sigrid, que es el que hace este posible. ¡No, no, no! Descalificado ya. ¡Se ha cagado! ¡Se ha cagado! ¡No, no! La barriada del pantano, de fiesta todo el año está, empezando por los reyes y después el carnaval. Luego viene el soberano, con fe va muchos cristianos, que de gente por el pantano y más gente la verbena. Los vecinos ya no invitan, porque la gente sola se agrega. Papá, 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 papá. Si tú tienes dinerillo, y le botas al bebé, no me hace gracia ninguna, pero lo puedo entender. Pero si tú eres un tieso, que le botas a los mismos, no quieren subirte el suerdo, ni tampoco las pensiones. No es que sea de derecha, tú eres un tonto de los cojones. No es que sea de derecha, no es que sea de derecha, pa' cantarte más pamplina, aunque no suban el agua, aunque no suban la gasolina. Ya no compramos ni carne, ni tabaco, ni gambita, pero que nunca nos falte la litrona bien fresquita. La litrona bien fresquita. ¡Gracias! a mí también me debe era por 2011 por ahí y hablaba de lleno de la gente que que hace carnaval en mayúsculas pero que no sale en las fiestas entonces yo me gustaría dedicar especialmente a la directiva de la Peña del Sigrim pero especialmente a gente estoy viendo ahí a Jaramillo a Pedro Valiente que son gente que lleva haciendo unos cuantos de años cantaba con mayúsculas y nunca salió cantando ¿vale? y por el compromiso que tiene sé que le queda otros pocos de años así no va ¡Gracias! 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 ¡Bjam' ¡Gracias! ¡Que mal lo veo! ¡Increíble! ¡Bajá! ¡Nombre bák! ¡Gracias! Quiero dedicar esta letrilla a todos los carnavales Los que hacen un trabajo sin aplauso para que no luzca febrer Los que hacen un trabajo sin aplauso para que no luzca febrer Es fundamental, gente que no quiere nada a cambio por su amor al carnaval Y hay que aprender de esa mujer Que nos prepara ese cardito con hierbabuena y luego nadie sabe quién es Igual te puedo hablar de alguna asociación O de las peñas que se desviven con su trabajo para atender a una agrupación Y los que en esta fiesta cantamos a toda esa gente debemos apoyar Y decirles de corazón que estamos con ellos Que tú no vas a cantar ¡Gracias! 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 personas entre dos o tres. Esto le interesa a más de medio pueblo seguro. Me refiero, por supuesto, al tema de la sierra. Y se los queremos dedicar a toda la plataforma, a todas las dotaciones ecologistas y a todo el mundo que está apoyando para que esto se acabe de una vez. ¡Ojo! Que no se acaba todavía, que queda todavía. Pero vamos por el buen camino. ¡Vamos! ¡Hice un hueque en la cantera! ¡Ya la tienen que cerrar! Aquí va una sugerencia para lo que se puede utilizar. Va a aprovechar el padeón, se va a poner ahí un frontón, va a poder ponernos en forma. Quien falte se lleva un coqui. Raqueta lleva al suche de que en la pelota la pone el mosqui. Se cumplió el sueño del mosqui. Se convirtió en obsesión. Lo de parar la cantera, lo de parar ese boquetón. Y es que hay un ticho en mi pueblo. Quien la sigue, la consigue. Quien se cumplió el mojito. ¡Qué sueño, qué maravilla! Aunque pa'l niño del Sile en vez de sueño fue pesadilla. ¡Olé! Todos nos vamos de vuelta, pa' cantarte más pa' plena. Aunque no suban el agua, aunque no suban la gasolina. Ya no compramos ni carne, ni tabaco, ni gambita. Pero que nunca nos comparte la litrona bien fuertida. ¡La litrona bien fuertida! ¡La litrona bien fuertida! La litrona, la litrona, la litrona bien fuertida. ¡La litrona bien fuertida! ¡La litrona bien fuertida! ¡La litrona bien fuertida! ¡No! ¡Los grupos anteriores han estado muy bien! ¡Pero el No, 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 no. El amor no lo vamos a llevar nosotros, lo vamos a compartir con todos. ¡Ay, me acuerdo a mí! Bueno, ahora sí que sí, nos despedimos y solo quería volver a repetir el agradecimiento a todos ustedes primero por estar aquí del público, a todos los grupos que han pasado por este escenario espero y deseo que ahora que ya me voy a quedar tranquilo voy a tomar un jugueteazo, vais más aquí que vamos a seguir captando bueno, muchas gracias a todos y por supuesto muchas gracias a la meña Cigrín gracias por su labor y gracias por ser ese germen que genera carnaval los 365 días al año que carnaval no es en febrero solo, ni la preferia carnaval es todo el año así que muchas gracias a ellos y a todas las peñas y a todas las peñas papo de lucidibito la dieta fundamental por eso nada más que almuerzo mi pesuguita con ensalada pero México en la cena tres churrasco y cuatro vienas con mayonesa y patata y una tarta de manzana por seguir estando gordo pero no dejo la marihuana papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Puedes echar tanto tiempo, dando el callo y luchando, hasta el final aportando, ¿ahora qué hacemos sin ti? Hablamos de Antonio Olmos, te creía que era Joaquín, ahora somos un salón de muertas, la vacancia de la campina, aunque no suban el agua, aunque no suban la gasolina, ya no compramos ni carne, ni tabaco, ni gambita, pero que nunca nos falte, la lindona me enfeccita, la lindona me enfeccita. ¡Ven aquí! ¡Aplausos! Yo te lo he dicho a usted antes. ¡Venga, vamos a reírse! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Aguaquín se le da ronón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí! 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 ¡Ven aquí!